bienvenidos amigos de conexión gt hoy les tenemos un programa muy interesante estamos con julio sierra que es parte del movimiento ecológico estudiantil y me interesó mucho cuando lo conocí yo iba caminando y en la calle y lo vi ahí haciendo una hermosa pintura ecológica entonces que como que mostraba este movimiento que él apoya no entonces bienvenido julio que tal este canal me encantaría preguntarte cómo empezó el movimiento ecológico estudiante ok bueno para contarte el movimiento ecológico estudiantil surgió a raíz de los eventos políticos del 2015 en donde nos dimos cuenta que había lugares para hablar de política entre estudiantes pero no había un lugar donde hablar de ecología hablar de la naturaleza como tal así que en el 2017 conformamos el movimiento ecológico estudiantil para poder generar este espacio de diálogo y de divulgación acerca de este tema en específico o sea prácticamente esto fue lo que te motivó a ti a empezar con este movimiento ver que que a la gente no le interesa mucho hablar de lo que es la ecología es más a veces como que se ve se ve como si no les importara no sí claro y muchas veces también hay personas que que tienen interés en hacer acciones para resolver alguna problemática ambiental pero no saben dónde abocarse y no saben cómo hacerlo entonces buscamos esa plataforma para que la gente pudiera comenzar a realizar sus proyectos y a comunicarse quienes conforman este este movimiento son estudiantes de diferentes carreras y diferentes universidades de toda guatemala tanto en la capital como en el interior empezaste desde el 2000 17 17 qué carrera estudias julian yo estudio ingeniería ambiental estás bien metido en todo este rollo de la protección a la madre tierra a la naturaleza quiénes los patrocinan me interesaría saber pues actualmente no tenemos ningún patrocinador todas las acciones que realizamos se pagan con fondos autogestionados cuando vamos talleres conferencias y otras actividades donde recaudamos el dinero para financiar pues todo lo que hacemos y estos talleres nos dan en el tanto con el interior como en la capital sí sí la mayoría las los hemos dado en la capital pues por temas de facilidad pero hemos viajado ya varias veces a petén a tonicapan a sololá jalapa y sal me estabas comentando cuando te conocí que hicieron una protesta por los bosques de cayala cuéntame más o menos sobre eso bueno pues este año se va a conocer que cayala está presentando un proyecto de expansión en una finca en zona 16 que se llama finca del socorro entonces pues antes de poder construir cualquier cosa una empresa una casa lo que sea están obligados a presentar un estudio de impacto ambiental que es un estudio como para saber si si la construcción es viable y cuáles son las medidas de mitigación y compensación ambiental que se tienen que hacer en el caso de esta expansión que cayala quería hacer pues no cumplía con los requisitos necesarios para poder realizar la construcción ahí había muchos datos que faltaban y muchos datos falsos respecto a la importancia ecológica la importancia y la biodiversidad del lugar verdad entonces como estudiantes preocupados junto con vecinos y la academia nos nos coordinamos y estuvimos haciendo unas protestas en frente cayala y pues esto acompañado de acciones legales se interpusieron 10 oposiciones en total y también hemos hecho diferentes citaciones en el congreso al ministerio ambiente a la municipalidad con app y nav para saber cuál es la situación de esto y para hablar realmente de las inconformidades que tenemos como sociedad respecto a este proyecto interesante lo que me cuentas porque no sólo es que van a protestar y ya no sólo el arte que hacen que lo vi que es realmente maravilloso yo que muy maravillada muy impactada sino que también están haciendo como cosas legales al respecto no están involucrándose están totalmente involucrados en lo que es el cuidado del medio ambiente y que el cuidado del medio ambiente de guatemala no en y cuéntame yo vi esta pintura en la sexta por el saúl como fue los permisos aún les les dio el permiso cuál fue que los motivó quien la pintó lo tuvieron que pagar fue un favor cuéntame pues esta pared es propiedad del centro cultural de españa así que con ellos fue que realizamos la gestión ellos nos ayudaron muchísimo en esto ellos patrocinaron en este caso las pinturas y pues los artistas que lo hicieron fueron los mismos artistas que participaron cuando pintamos las mantas para la protesta entonces unos cuatro días antes de la protesta hicimos una convocatoria abierta artistas que quisieran participar y nos juntamos todos a pintar las mantas para ir a protestar entonces estos mismos artistas fueron los que se coordinaron para poder realizar el mural y todo esto voluntario porque ellos son artistas que por lo general cobran por su trabajo y esta vez todos porque están unidos en una misma causa lo hicieron de manera voluntaria ustedes lo pueden ver en pantalla amigos televidentes esta pintura a mí me impactó muchísimo porque ustedes bien saben que aquí en conexión gt se habla mucho sobre la protección al medio ambiente hemos estado aquí con varios entrevistados tratando de tocar este tema ya de forma más legal hablando del asunto como no hay tantas iniciativas de ley y si hay no logran avanzar como el estado ignora este tipo de situaciones como se roban ríos como contaminan y no hay mucha gente que le dé importancia o simplemente no se tocan este tipo de temas así que muchas gracias julio por por venir por venir por compartirnos todo esto aquí les voy a dejar las redes sociales del movimiento ecológico estudiantil para que lo sigan y si alguien está interesado en apoyar en participar pues se puede abocar unas palabras al público de conexión gt por favor pues primero muchas gracias por la invitación y como decía las personas que estén interesadas en ser parte del movimiento o en apoyar de cualquier forma pues siéntanse con la libertad de comunicarse con nosotros y podemos realizar algo muy bonito juntos bueno amigos televidentes ya escucharon a julio vamos a un corte comercial y regresamos